El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y sólo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Bueno, como enorme a nuestro club me corresponde presentar al orador, lo hago con muchísimo gusto, con ustedes mi amigo el doctor Jorge Valle. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer, Bill que dijo mi amigo, pero claro por problemas de edad no dijo que éramos compañeros de la escuela. Por suerte se ha reconocido mayor, apenas unos meses, pero mayor. Señora, tanto gusto señores, amigo Caumón, a quien leemos todos los lunes, o lunes sí, lunes no, por lo menos, para que nos instruya con esa sabiduría y esa belleza con la que, y sencillezco nos explica las cosas más difíciles, así como que el señor presidente me dijo que había unos minutos después para preguntarnos cosas, se supone que me van a preguntar a mí, yo le voy a preguntar a Caumón cuándo cree que explota lo que pasa enfrente. porque él al final del último artículo dijo que venía ahí, una especie de tobogán. Cuando mi querido compañero y amigo Bill que me habló de esta reunión y me invitó, yo le agradecí, acepté. Creo que el tema de la convivencia es el tema más importante que tiene la vida del país hoy. La recomposición de la estructura social que está en camino de perderse, a pasos agigantados, es y debe ser la preocupación mayor de todos los ciudadanos. Hoy la preocupación, por cierto, no es la cuestión económica, puesto que la ciudadanía general no tiene la capacidad, y no todos pueden leer a Caumón, de saber con anticipación lo que va a pasar a la vuelta de la esquina en materia económica. La piedra viene volando, va a caer sobre nuestras cabezas, va a demorar un poco, pero va a caer sobre nuestras cabezas. Y hoy como el problema económico parecería que no existe, el problema de la convivencia y de Estado social es el problema más grave que tiene el Uruguay. Es el problema más difícil de resolver, para que se precisa una tarea a largo plazo y una tarea constante a largo plazo. Yo diría que para volver a la convivencia perdida, si empezáramos a trabajar hoy, necesitaríamos no menos de una tarea constante de no menos de 10 años continuados, para restablecer el nivel de convivencia, de armonía en la sociedad. Por tanto, como este es un tema que a ustedes les preocupa, no solamente como la organización que son, sino que les preocupa fundamentalmente como seres humanos, como ciudadanos, por la edad que tenemos todos, porque estamos pensando en la vida de nuestros nietos, al tiempo que recordamos nuestra vida de jóvenes y sentimos que la calidad de nuestra vida de jóvenes era tanto, tanto mejor que la que le esperan nuestros nietos, independientemente de nuestra posición social y económica. Yo vivía, como el doctor me lo recordó, en la gracia de 3076, él pasaba por la calle del fondo, que no había calle, la calle de Uruguayupí, todos éramos amigos, todos íbamos al almacén del palacio en frente a comer helados, todos caminábamos hasta el y yo a usar, todos hacíamos una vida común, él iba al Maturana, que está cerca allí, en la graciada y bulevar, y eso se ha perdido. Se ha perdido en los barrios aparentemente más seguros y se ha perdido en los barrios más pobres. Y en los barrios más pobres es donde se ha perdido más, porque la sociedad allí es más débil. Entonces, a este tema se podría entrar desde distintos puntos de vista, pero yo voy a tratar de hacer un esfuerzo para resumir lo que yo creo sobre este tema y dónde podemos o debemos actuar. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Todas las sociedades a lo largo del tiempo, de cualquier tiempo histórico, todas, tomen Roma, tomen el Egipto, tomen el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, los tiempos de Inglaterra, antes y después de la reina Victoria, todas las sociedades, la mayor parte de las veces, sin saberlo, sus ciudadanos responden en su estructura a un pensamiento de base filosófica que los posee, que los domina y que les da los perfiles alrededor de los cuales viven. Nosotros somos una sociedad nacida en el mundo occidental de base cristiana. Y los principios de nuestra convivencia estuvieron ordenados inicialmente por esa estructura social de base cristiana. Todos los que no somos bautizados, como el caso mío, y los que no creemos en Dios y que no somos integrantes de ninguna iglesia, no importa. Igual, estamos construidos subo un esquema de base cristiana. O sea, los principios generales de ese libro que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido el libro más importante que guía la vida, la conducta de todos nosotros y la conformación de los valores de nuestra sociedad. Independientemente de que sea correcto o sea incorrecto, eso ha sido así. Y esos son los valores a los que hemos atendido nuestra conducta. Cuando llega el siglo XVIII y empieza la Revolución Inglesa, luego la Americana, después la Francesa, y empiezan una serie de nacimientos de pensamientos diferentes de orden filosófico, que se traducen todos en acciones políticas y que todos se traducen luego en conformación y a influencias sobre la vida de la sociedad, este país también recibe esos hechos. Por ejemplo, la Universidad de la República era positivista. O sea, el credo filosófico oficial de la Universidad de la República del Uruguay era el positivismo de Augusto Conte. La cátedra era positivista. Vázquez Acevedo era positivista. Eduardo Acevedo, que colaboró con Valle de Ordoño y fue su primer ministro de Industria inicialmente, era positivista. José Pedro Varela era cuasi, pero fundamentalmente, tenía una composición positivista en su pensamiento. Positivista era el emperador de Brasil, don Pedro, por eso la bandera brasileña dice orden y progreso. Y positivista fue el ilustre dictador mexicano. Y por tanto, eso conformó una manera de pensar en nuestra sociedad. Después había otro sector que era un sector de base religiosa que tuvo una división entre espiritualistas y confesionales. Les voy a dar un dato menor, pero para esto es interesante. El 4 de julio de 1874, Zordilla de San Martín y José Valle de Ordoño se afiliaron al Club Católico de Montevideo. Y cuando Valle de Ordoño tenía 19 años, se paraba frente a la iglesia del Cordón cuando pasaba y saludaba a la Virgen que estaba ahí en el nicho de la iglesia del Cordón. Y por tanto, él se hizo espiritualista. Al punto tal que en las cartas que el otro día se publicaron, que le manda a su padre a él y él a su padre, él había salido de Montevideo con un amigo llamado López Lomba y había otros uruguayos estudiando en París. Y le dice al padre, cuando el padre le pregunta si se reúne con los uruguayos que viven en París, le dice, no, no me puedo reunir, porque son todos positivistas. Y por tanto terminamos peleados. No puedo hablar. Han considerado el positivismo como su religión y bueno, no nos podemos entender, no podemos hablar. Eso significó un clivaje muy importante en el pensamiento global del Uruguay. Por un lado, hubo un pensamiento que siguió siendo de base católica y que aparece apoyándose básicamente en la encíclica de León XIII y por otro lado, el pensamiento espiritualista representado por la generación que lideró Valle de Ordoñez. ¿Y de dónde surge ese pensamiento? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Valle lo dice en un libro llamado Historia del Derecho Natural de un profesor alemán que era profesor de filosofía del derecho en Hiena y que luego, después de la Santa Alianza y de la reconversión monárquica en Europa, derrotado a Napoleón, fue expulsado, fue exiliado, fue a Bruselas, trabajó en la Universidad Libre de Bruselas que se llamaba Heinrich Ahrens, que es a su vez el alumno de un profesor de Hiena que era contemporáneo de Hegel, que se llamaba Karl Christian Friedrich Krause, que después de haber recibido en Hiena fue a Leipzig, donde vivió en Leipzig toda su vida y donde siguió escribiendo, educando a sus diez hijos, enseñándole música, enseñándole idiomas, enseñándole todo porque era una cabeza increíble. Entonces, ese señor que escribió un libro llamado Ideal de la Humanidad, que en alemán se llama Urbild Asmenscheid, fue traducido por Sanz del Río, que en 1843 fue a Alemania a encontrarse con él y tradujo ese libro que fue publicado en España en la segunda edición en 1871. Sanz del Río lideró el craucismo alemán en España. Se fundó así el Instituto Libre de Enseñanza Español con esa trilogía de Sanz del Río, Giner de los Ríos y Fernando de los Ríos, más Nicolás Almerón, más otros más. Y ese es el criterio que prevaleció en la concepción, por un lado, católica, confesional y por otro lado, espiritualista, que tenía que ver con un racionalismo armónico humanitario. De ahí que el señor Valle de Ordoña estaba en contra de la corrida de toros y en contra de la casa de la paloma y en contra de la riña de gallos. porque el señor Krause trabajó con Frebel, que fue un gran educador, trabajó con Pestalozzi, que fue un gran educador, fue el primero que habló de la conservación del medio ambiente y fue el primero que habló de la armonía de la naturaleza y del hombre como representación de Dios en la tierra. Ese criterio de la armonía que luego acá se va aplicando paralelamente y subsiguientemente en todos lados hasta que terminamos con Figueiras y con Enrique y con Enriqueta Comte y Riquet. Ese criterio es el criterio de la escuela primaria uruguaya. Y ese criterio ha sido reemplazado en el mundo por la teoría del conflicto de Hegel y de su hijo predilecto Marx. Entonces el mundo vive desde entonces en la teoría del conflicto y la teoría del conflicto ha sustituido y reemplazado en el imaginario a la teoría de la armonía. Como consecuencia nosotros estamos viviendo en la teoría del conflicto y hoy la teoría del conflicto además está en el gobierno y por tanto como el presidente de la república no se anima a aplicar la teoría del conflicto porque no estupa el presidente de la república notoriamente no lo es nunca lo fue era militante herrerista y del grupo de Nardón y se la cuenta que eso no puede hacer no llega a ese extremo pero como no llega a ese extremo tampoco llega al otro entonces está en un camino ciego y ese camino ciego no hace que podamos apartarnos de la teoría del conflicto entonces la teoría del conflicto es la que prevalece en todas las expresiones de la vida nacional a todos los niveles sociales al punto que yo le pregunto a todos ustedes si son de izquierda o de derecha me van a decir que son de derecha o sea que Gramsci habla por ustedes nosotros no nos hemos liberado de lo que el marketing inventado por los americanos lo han desarrollado Gramsci mejor que nadie en el universo y por tanto lo que prevalece hoy todavía en el mundo es la vigencia en la sociedad de la teoría del conflicto hasta que se encuentra en la próxima revolución industrial que no va a haber más obrero no va a haber plusvalía porque todo es robótico y a los robots no le van a cobrar plusvalía por tanto nosotros tenemos que volver a la teoría de la armonía que es la esencial tanto la de origen cristiano como la de origen filosófico y si volvemos a eso lo tenemos que hacer desde la escuela primaria no hay otro camino posible es en la escuela primaria lo que tenemos que hacer y tenemos que aprovechar inclusive una coyuntura que es fantástica que se nos ha ofrecido a los uruguayos como ninguna otra y que además yo siento que la gente lo está advirtiendo pero que todavía la gente no ha descubierto claramente hacia dónde tiene que apuntar cuando la gente descubre hacia dónde tiene que apuntar va a ser un tsunami pero no organizado por el gobierno ni por los partidos políticos por la sociedad que es la que tiene realmente la fuerza transformadora porque es la que reclama y la que los políticos escuchan a ver hacia dónde tengo que ir y entonces cuando la sociedad clame por esto porque haya descubierto el punto el punto focal en donde esto lo podemos cambiar esto se va a cambiar y no hay mejor oportunidad que esta o sea los alemanes que han sido siempre los que en materia filosófica porque en ese tiempo fue Hebel Marx por un lado y fue Fichte Schelling y Dillte por el otro y Krause por el otro así que el idealismo está allí ahora es un idealismo autoritario de Estado o un idealismo autoritario de clase o es un idealismo autoritario no un idealismo de persona que eso es lo que dice Krause Krause dice que el hombre es el mundo y que el hombre es la sociedad porque el universo es un todo y por tanto eso nosotros lo aprendíamos en la escuela y como se llega de allí a la escuela se llegaba de allí a la escuela por la enseñanza de valores antes que por la enseñanza de las matemáticas y del idioma por la enseñanza de los valores de la tolerancia del respeto del otro de saber que el otro valía tanto como uno pero hoy no es más así hoy si yo integro determinada condición o clase supongo que tengo determinada condición o clase por la teoría del conflicto que prevalece tengo derecho a acceder a todo lo que se me da la gana porque esa es la explicación simple final que cada uno hace desde su desconocimiento de las esencias que recoge el mensaje que le llega es no tengo nada voy a quitarle al que tiene y como esta sociedad está organizada por los malos la ley es producto de los malos yo integro el área de los buenos y por tanto yo les robo a los malos ese es el mensaje que recibe cada ser humano en las distintas escalas de su posición social si soy obrero entonces formo parte de esa reivindicación contra el otro la teoría del conflicto y si soy profesional y estoy formado en esta idea me nutro de los bienes materiales que me da la sociedad pero creo que la sociedad en sí misma es mala entonces cuando uno revisa las elecciones internas últimas votaron mucho mejor en Malvin que en el cerro porque en el cerro no tienen vivencias sociológicas tienen vivencias cotidianas de que no pueden ir a la esquina a las 5 de la mañana sin acompañar a la señora porque la roban en la parada y el señor que sale a las 9 en su auto de Audi al centro tiene formaciones ideológicas pero tiene resuelto su problema económico quiere decir que ahí está la base del cambio en la sociedad y nunca mejor que ahora hacerlo ¿por qué? y porque el gobierno no puede cambiar aunque quiera no puede cambiar y no puede cambiar por una razón muy sencilla porque si yo sufrí esa transformación hacia adentro y lo viví y lo asumí a Gramsci y me hice mi ser de su ser 50 años después no puedo decir que estuve equivocado 50 años puede ser que haya uno que lo haya dicho como Kessler cuando escribió o como Silone cuando escribió pero la masa el colectivo no lo puede decir no puede decirse a sí mismo este es un camino que nos lleva a la destrucción de nuestro propio ser como uno lo ve en las organizaciones colectivistas que desde el punto de vista societario han manejado distintas áreas de distintos lugares del planeta en donde las sociedades manejadas han perdido hasta la libertad y han terminado consumiéndose entre ellos alcanza a ser hoy la historia antigua de todos aquellos juicios que hicieron en la Rusia soviética a partir de 1924 después de muerto Lenin a todos los que habían integrado sucesivamente hasta el final de los tiempos a todos los que a su vez habían sido los integrantes del Politburo parecería que es la historia de Robespierre repetida en la misma historia de Robespierre repetida quiere decir que ese camino ciego no nos lleva a nosotros a decir estamos en contra de esto no sirve decir que estamos en contra de esto tenemos que decir a favor de que estamos cuál es el objetivo más importante que tenemos nosotros delante nuestro para concentrar sobre él todas nuestras fuerzas vuelvo a decir que esto es una tarea de 10 años y esto está en la educación y está en la educación primaria la educación primaria hoy por hoy es un desastre me estoy refiriendo básicamente a la educación pública la educación privada está comprendida dentro de distintas organizaciones todas diferentes unas buenas otras malas otras regulares pero por lo menos como compiten hoy tienen una ventaja en la competencia la ventaja que tienen es que la educación pública es tan mala que todos los padres hacen un esfuerzo enorme por mandarla al sector primario aunque la escuela primaria no sea muy buena como ellos pensaran sino porque les da ciertas garantías de disciplina de orden de continuidad los niños que van a la escuela pública tienen la misma edad y los mismos problemas que los niños van a la escuela privada pero tienen conductas diferentes ¿y por qué? porque el planteo de base de la educación primaria es el mismo planteo de base de Gramsci ¿no verdad? démosle la libertad para que hagan absolutamente todo lo que quieran y digamos para que pasen de año sin tener mayor conocimiento al punto que la orden de los inspectores a los directores y los directores a la maestra es que nadie puede quedar repetidor el esquema promedial de repetidores de sexto año en el Uruguay según los cálculos oficiales de la escuela pública es 1,8% en sexto año escolar el grado de repetición en primer año de ciclo básico es el 40% la pregunta es ¿cómo es posible que un niño que sale de la escuela aprobado estando dentro de ese 1,8% de repetidores por tanto que es una escuela magníficamente exitosa todo el mundo pasa de año va al liceo lleguen al liceo y tengan 40% de repetición la profundidad del desconocimiento de las cosas mínimas y elementales de la capacidad de comprensión de los textos la capacidad de pensar sobre los mismos se agrava además por el hecho de que los niños cuando van a la escuela van a un mundo que desapareció cuando ustedes y yo íbamos a la escuela la escuela era el futuro la escuela era mejor que nuestra casa por tanto íbamos con interés a la escuela hoy la escuela no es el futuro es el pasado básicamente la escuela globalmente no es el mundo que los niños conocen desde su casa en el ciberespacio en la propia televisión no hay familia por pobre que sea que no tenga prendida la televisión y enganchada la televisión y en la televisión ven el mundo moderno ven a todo el mundo con las computadoras en las películas de policías y ladrones como pasan por las computadoras los depósitos de los bancos otros lugares toda la tecnología todo el día llegan a la escuela y se encuentran la misma maestra sentada en el mismo lugar con los mismos niños en un aula ese no es el mundo de los chicos ese mundo desapareció no existe más ese mundo o sea existen metodologías y tecnologías aplicables tanto al sector primario como al sector secundario y al sector terciario que en el mundo están transformando la enseñanza yo veo los libritos en inglés que tienen mis nietos y veo que la metodología tiene absolutamente nada que ver con las formas de enseñar a los chicos en ese lugar le enseñan a pensar le enseñan a hacer cosas no le enseñan a recordar cuestiones le enseñan a hacer porque la vida útil de cada nieto nuestro los conocimientos que le van a dar hoy no tienen nada que ver con las prácticas que van a tener que realizar cuando tengan 20 o 25 años porque la velocidad de la transformación tecnológica y científica aplicada a la vida cotidiana es de una magnitud tal que usted entra en Google pone a Day in Glass de la Cornish y se encuentra con QT en la casa donde toca y aparece la televisión y opera en la casa en el baño en el espejo el baño en el mostrador en la repisa en la cocina es un mundo que ha cambiado absoluta y completamente y donde además inclusive las grandes universidades americanas Stanford Harvard MIT Filadelfia todas hoy dan cursos a millones de personas en donde usted entra al aula mi sobrino entró al aula con 100 mil más con el mejor profesor hacer un curso le dan exámenes todas las semanas le toman conocimiento de lo que ha aprendido y un buen día le dijeron mire en ese programa que está usted hay 5 uruguayos más son fulano y mengano sustano y perengano júntense y hagan un trabajo en común para hacer estas cosas no se conocían entre ellos y se están sentados en Montevideo y trabajan para una universidad en California y eso gratis o sea es otro el mundo en el que vamos a vivir y por tanto estamos generando una generación de excluidos de tal naturaleza y magnitud que cuando lleguen a tener que andar en la vida no va a tener otro camino que justificar a Gramsci diciendo voy a estar en contra de esta sociedad que me expulsa y me reduce a la nada y por tanto me voy a tener que transformar en delincuente si no tengo otra forma de vivir por tanto esa es la escuela que tenemos que actuar todos mucho más que en el liceo esa es la escuela la escuela donde se forman los valores esenciales que hoy ni siquiera la familia se lo transmite porque ese grado de libertad absoluta que le hemos dado que es lo que Ortega y Gallet describen en la Rebeñón de las Masas ese gran libro hace tantos años ese grado de libertad absoluta se transforma en un grado de autodestrucción del ser humano y eso se ha vendido como lo bueno y lo necesario ¿para qué? para que un grupo reducido de personas que no han querido ese mal sin saberlo lo generan y ocupan un lugar en el espacio simplemente porque la soja todavía vale 520 dólares que va a terminar el año que viene no se preocupen porque va a valer 420 por tanto ese es el dilema fundamental que tenemos nosotros el dilema fundamental que tenemos nosotros es cambiar los valores esenciales de la educación primaria en el Uruguay que es mucho más importante que cualquier conocimiento que los chicos puedan recibir que por otra parte lo reciben porque todos están en el mundo en el mundo electrónico mucho más que todos nosotros yo tengo un facebook y me divierto muchísimo en el facebook porque tengo buena cantidad de amigos y no sé cuántas cosas más entonces hay personas que me dicen ah el otro día lo escuché no sé dónde qué bien que está y usted por qué no habla un poco ah yo tengo un facebook ah es claro yo en el facebook no estoy por supuesto tiene más de 50 los que tienen más de 50 a ver levanten la mano quien entra al facebook todos los días acá este no tiene esa edad ¿vió? se acabó es ese y el mundo del mañana por cierto que no es el nuestro la preocupación sí es la nuestra pero no es el mundo nuestro el del mañana entonces ese mundo del mañana lo estamos formando en la teoría del conflicto para un sistema que no convalida la armonía en la sociedad que por el contrario hace esfuerzo para destruirla y al mismo tiempo no lo estamos educando porque lo estamos dando instrumentos absolutamente obsoletos absolutamente dejados de lado y que están pasados a un museo como cosas que sí que son buenas para el recuerdo porque nos traen nostalgia que es de lo que viven casi todos los uruguayos de la nostalgia y ese es el problema esencial y la fuerza más importante es la que puede hacer la sociedad el gobierno y mucho más que los partidos políticos los partidos políticos y el gobierno corren a corto plazo la sociedad se mueve a largo plazo que es el plazo de la vida y la sociedad y organizaciones como ustedes se enfocan en esta tarea diciendo que tenemos que concentrarnos en el cambio de la formación de los niños para darle a los niños más que conocimientos valores de armonía en la convivencia nos vamos a encontrar con terribles resistencias porque lamentablemente mucha gente está formada con la idea de que no que la sociedad es injusta y que para promover la justicia hay uno que tiene que derrotar al otro y cuando uno tiene que derrotar al otro no hay paz es imposible que haya paz y sin paz es imposible que haya armonía ni entendimiento y por cierto tampoco convivencia ese es un problema serio es un problema grave del cual todos hemos sido en alguna medida culpables seguramente yo más que mucho porque he tenido acceso a posiciones más importantes en la estructura de la sociedad pero que es bueno reconocer el error si es que hemos cometido muchos uno de ellos puede ser ello puede ser ese para darnos cuenta que ha llegado el momento de hacer un esfuerzo colectivo para cambiar la estructura básica de la formación de los niños para que los niños sigan sabiendo que la goma del de al lado no es de él y que ellos se la pueden robar y que lo ajeno es ajeno y lo propio es lo propio y que el respeto de la idea del otro y el ser del otro está antes que ninguna otra cosa y si no tenemos una sociedad así en la escuela no podemos pensar que va a ser así cuando tienen 18 19 años y no tienen forma de tener un salario como la gente y viven en un gueto porque buena parte de los jóvenes hijos nuestros hay áreas de la ciudad de Montevideo que no las conocerán jamás y yo me crié en un tiempo en donde iba a jugar al básquetbol a al verde y rojo y naturalmente la única cosa que hacía era correr lo más rápido posible a Grecia a Grecia y Carlos María Ramírez porque si no las palizas que nos iban a dar eran muy grandes cuando ganábamos el partido pero aparte de eso no teníamos ningún problema íbamos a todos lados y el liceo en que yo iba que era un liceo del Estado y mis hermanos fueron a una escuela rural teníamos un grado de convivencia que nos permitía bueno ser amigos de todos y que todos nos miraran como iguales independientemente que tuviéramos un estatus un poco mejor porque en aquella época de la escuela y del liceo mi padre simplemente tenía una radio y bueno en fin tenía así un apellido que se podía distinguir como una persona que tenía ciertas cosas o ciertas posibilidades que otros no tenían pero éramos tratados como iguales hoy por hoy nuestros nietos tienen que defenderse en la calle cuando les amenazan con un cuchillo para sacarlo de los zapatos y ese es un problema que solo lo arreglamos si al chico ese capaz que lo tenemos que llevar detenido pero si al más chico no lo educamos a que eso no se pueda hacer ese es un poco el punto de vista de las cosas eso es un poco Gramsci operando operando lamentablemente para el mal para la destrucción de nuestras sociedades anteriormente más pacíficas por supuesto que hay muchos de esos problemas de poblaciones suburbanas numerosas de gente que no se ha podido integrar todo es cierto todo es cierto pero esto está en la base si esto no se resuelve lo otro no se va a resolver porque pongamos a 3.000 niños presos nada más aparte de la pregunta que le vamos a hacer a Caumón yo estoy a la orden me parece que voy a comer el postre gracias mejor no te anime mejor no te anime mire acá Toqueville lo explica muy bien cuando habla de la revolución francesa y Toqueville dice que cuando hay una sociedad que pierde su tensión superficial el movimiento de transformación es uniformemente acelerado independientemente de cual profunda sea la causa yo viví un tiempo de crisis muy profunda de crisis económica muy profunda solía con un amigo mío el que ahora fallecido Elmo García que era mayor que yo él venía a buscarme a casa los sábados en su autito pasaba por la confitería ahí en Millán y Bulevera Artigas compraba bizcochos y yo salía manejando sin libreta como presidente de la república con él por todos los barrios suburbanos para que la gente en las esquinas me pudiera ver y me pudiera insultar porque siempre pensé que como este es un país muy chico el boca boca acá funciona de una manera brutal y que si me veían andando por la calle solos sin custodia en Chimborazo y General Flores te pueden pasar por el Cerrito de las Victorias saliendo allá de Suárez la gente iba allí este loco algunos me insultaban otros me miraban con cara rara otros me saludaban pero nunca sentí un clima de hostilidad ni un clima social de desasosiego de tal magnitud y naturaleza que hoy hace que todos nosotros tengamos cierto sentido de protección de nuestras mujeres y nuestros hijos cuando salen a cualquier hora de nuestra casa o sea en plena crisis económica no existía ese clima hoy en plena euforia económica por el contrario existe un clima que todos nosotros sentimos que no puede ni no debe continuar entonces ¿qué es lo que ha cambiado? y el mensaje el mensaje es lo que ha cambiado cuando el señor Díaz aplica la doctrina de Rousseau que nosotros no advertimos que se trata de Rousseau actuando y dice la culpa es de la sociedad y no es del delincuente la culpa es de la sociedad estamos en una doctrina que es la que hoy prevalece la sociedad es la culpable todo lo que representan a la anterior sociedad han generado la culpa que es la que ha causado que todo el mundo esté preso por haber cometido un delito porque la sociedad ha sido tan injusta que ha generado su condición delictiva entonces cuando la culpa pasa a ser de la sociedad y todo lo que la sociedad representa es el mal en sí mismo y por tanto la sociedad burguesa y capitalista es mala en sí misma a distintos grados de respuestas cada uno responde siguiendo ese parámetro el que tiene determinado nivel bueno organiza determinado tipo de manifestación y actitud y el que tiene un nivel bajo dice la sociedad es injusta y es mala y yo estoy así porque la sociedad era culpable bueno es que la sociedad me devuelva lo que no me ha querido dar y se lo quito o sea es un mensaje global que no es que el individuo que lo recibe piensa en Rousseau ni piensa en nada es el eco natural del mensaje del padre y el padre en estas sociedades en cualquiera otra en cualquier tiempo histórico y en cualquier lugar del mundo es la autoridad que lo representa es el gobierno entonces si yo tranco a la policía y le digo usted es una víctima vía libre vamos arriba y si encima llego a la escuela y la maestra tiene miedo de los niños hay maestras que tienen que ir acompañadas por la policía para tomar el ómnibus y díganme una cosa si son niños pero hace 10 años antes también eran niños y por qué no pasaba hace 10 años y ahora pasa que los niños cambiaron en el Uruguay se han transformado yo que sé en Hulk no querido es el mensaje y el mensaje es eso es una sociedad que hay que transformarla porque aquella es injusta todo lo que ella está representando es malo vamos arriba y eso es lo que hay y eso aunque parezca mentira es lo que no comparte el presidente por eso el presidente tiene dos piernas una cuando habla de mañana que dice cosas lúcidas cosas inteligentes y otra cuando hace de tarde cuando hace está anclado en el ayer y cuando habla habla de la realidad que siente y escúchelo va a ver la diferencia entre lo que habla y lo que hace habla del mañana y hace del ayer porque está metido en un mundo a donde él entró cuando era un muchacho creyendo que ese mundo era el mundo que había que lograr que había que alcanzar participó de un movimiento global que nació después de la segunda guerra mundial cuando Rusia ganó la guerra la guerra no la ganaron los americanos ni los ingleses la ganaron los rusos porque si los rusos no le hubieran quebrado el espinazo al ejército de tanques alemán cuando los generales alemanes le dijeron a Hitler mire no tenemos ni munición ni combustible los 3.000 tanques rusos en Kursk con Armando y Sukofi o Rocosoji terminaron con von Manstein que era el genio militar los alemanes siempre le ganaron mano a mano a todos siempre cometieron el mismo error lo juntaron a todos contra ellos y cuando se terminó le quebraron el espinazo al ejército alemán si no no bajaban en Normandía como va a bajar usted en la playa con 6 divisiones blindadas alemanas que lo están esperando entonces ¿quién ganó? ganó el movimiento socialista ganó la justicia contra el movimiento colonialista no se olvide que en Francia Inglaterra eran países colonialistas no se olvide que Argelia tuvo la independencia contra la voluntad del ejército francés que lo quiso matar a De Gaulle y cuando De Gaulle llevó a Argelia dijo Argelia libre el susto para los argelinos fue de terror porque nadie imaginó que De Gaulle iba a decir eso y no se olvide que terminada la guerra el tío del marido de la reina de Inglaterra fue el último vicerrey en la India y que la revolución africana se hizo a partir de la influencia ideológica del socialismo de base marxista y que eso vino en el 59 América después de la crisis de América cuando América terminaba la guerra se encontró con la desagradable sorpresa que los europeos habían decidido no matarse cada 25 años como lo venían haciendo en forma regular y seria desde 1870 y nos dijeron muchachos ahora se acabó la fiesta ahora hay que laburar y nosotros somos de origen andaluz ustedes supongan ser el trauma que tuvimos todos y entonces esa injusticia que había que corregir tenía una varita mágica para corregirla que era Marx y era además el proceso de Mao aceleremos la historia y como la aceleramos la historia y la historia la aceleramos con la revolución y luego tuvimos el golpe de estado militar que fue el caldo de cultivo más grande a favor de la izquierda cuando termina la dicta blanda como le llamaban algunos de don Gabriel Terra en 1938 y viene Valdomir todos los jóvenes eran ballistas o blancos independientes porque claro porque los que habían estado presos los que habían estado en la isla de Flores los que habían tenido muertos como Brauer y otros más eran blancos independientes o con los dos ballistas no se preocupen los socialistas y comunistas estaban en las cámaras de don Gabriel pero en esta vuelta no, vio en esta vuelta no en esta vuelta los que sufrieron fueron los que estaban dentro de los movimientos que intentaron por la violencia tomar el poder y por tanto toda esa juventud más la crisis económica si la elección hubiera sido en noviembre del 2003 el frente tenía 65% de los votos como fue en noviembre del 2004 ganó por ventaja mínima diría un burrero y si hubiera sido en noviembre del 2005 perdían entonces llegaron al poder y cuando llegan al poder tienen que ser leales consigo mismos ¿cómo van a hacer otra cosa que leales consigo mismos? no hay que culparlos hay que entenderlos pero en esa lealtad consigo mismo es lo que hace que Vázquez le permita a los ministros decir lo que dicen lo que hace que Vázquez haga la ley de educación y Vázquez es el fonazo y lo hereda Mujica y Mujica no quiere seguir al punto tal que el primero que dice que la educación anda mal es él pero después no puede hacer nada porque ¿qué significa como cambio de educación darle tres votos al presidente del Códice? tres no son dos tres porque si empata él tiene que desempatar y por tanto es el tercer voto ustedes son dos yo valgo por dos empatamos dos a dos ¿y quién desempatan? yo es tres a dos es la única reforma educativa y ahora quiere nacer un ente autónomo de la UTU para ser un instituto tecnológico seguramente ha leído que hay alguna cosa llamada MIT y dice ¿eh? es absurdo es sin sentido pero no puede ellos mismos dicen que el 50% de las cosas que han querido hacer no la han podido hacer y es así porque no pueden hacer aquello por lo que han nacido por lo que han luchado para destruir este sistema porque el otro no funciona es una geometría no euclidiana y no pueden hacer otro porque es negarse a sí mismos entonces estamos en un momento óptimo para que la gente se dé cuenta que este asunto no camina no camina que hay que ir por otro asunto entonces el otro asunto no es decirle que están mal el otro asunto es decirnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer a dónde tenemos que apuntar en forma positiva porque mañana ellos van a formar parte también del país van a tener a sus diputados van a tener a sus senadores van a tener que participar porque si no este país se va a transformar en un campo de agramante donde vamos a estar durante cuánto tiempo peleándonos unos contra los otros para discutir cosas que no tienen más sentido discutir que eso en el fondo es lo que dice Fukuyama Fukuyama no dice que la historia no exista más la historia la hacemos todos nosotros nosotros somos los que hacemos la historia todos los días Fukuyama dice no las ideologías no existen más han sido reemplazadas por los conocimientos científicos y por los conocimientos tecnológicos las ideologías que son formas distintas del fanatismo todas las ideologías son formas distintas del fanatismo son como religiones las ideologías por eso las revoluciones son las cosas más opacas y más negativas porque la revolución el día que murió es el día que ganó porque cuando ganó no puede cambiar nada porque si no prohibimos la revolución el mundo lo que precisa es una reforma permanente una adaptación permanente a los cambios sucesivos que hoy tienen una velocidad tal que nos sorprenden a nosotros mismos a la vuelta de la esquina todos los días me preguntaba uno de mis nietos a vos dice te compraste esto no, no, no porque en tres meses hay uno mejor a los tres meses y lo compraste no porque entre tres meses hay otro mejor pues ya será así usted tiene un celular se lo tira porque hay otro más lindo mejor después tira ese porque hay otro mejor después tiene el iPod después viene el iPod después me trae el iPod pero cada tanto tiempo hay uno mejor por tanto la tecnología nos supera a una velocidad tal que no tiene mucho sentido salvo que volvamos a las esencias y las esencias son las mismas porque yo he tenido el privilegio al igual que muchos de ustedes que tienen mi edad de haber quizás sido testigo de los cambios más importantes en conocimientos sabidos en la historia de la humanidad pues ya yo soy contemporáneo de la radio vagalena yo tengo todavía una radio vagalena en mi casa como recuerdo antiguo ¿no verdad? ¿y qué hemos vivido todos nosotros? un cambio fundamental ah diga a mí los seres humanos ¿han cambiado algo? nada absolutamente nada somos todos los mismos con los mismos defectos con las mismas virtudes con los mismos fríos y los mismos calores exactamente igual por tanto es allí que está la cosa la cosa está en nuestras esencias en la teoría de los valores a mí alguna vez me preguntaron qué había de diferencias en unas opiniones políticas de un lado y del otro y yo simplemente digo yo soy mucho más inglés que francés porque a mí no me gustan los filósofos de la revolución francesa a mí me gustan los filósofos morales de la revolución inglesa porque los filósofos morales de la revolución inglesa Adam Smith porque tiene un libro de filosofía mucho más importante que el libro de la riqueza de las naciones o como Home o como Lord Charleston ellos decían fundamentalmente que había cosas en el hombre que eran propias del hombre y que eran anteriores a cualquier concepción filosófica y eso es lo que dice Jesús pero por qué cae el imperio romano porque Jesús les dice no muchachos se equivocan los derechos no son de la polis son de la persona y cuando el muchacho de voces del frente me vino a hacer un reportaje y me habló de la solidaridad le dije tenés un hijo chiquitito sí y tienes juguetes sí y tú invitás alguna vez a un amiguito de tu hijo a tu casa sí y tu hijo que les enseñó la solidaridad le presta los juguetes de él al amiguito que llega o no le presta nada o sea yo no sé por qué será pero hay valores humanos que son vienen con uno no sé quién se los dio a uno y qué fue lo que dijo Jesús Jesús le dijo totalmente equivocado cuál es la pena en Grecia y en Roma qué querían los pueblos germanos que querían ir a Roma para ser ciudadanos romanos es como cuando nosotros vamos a Washington todos con la cupidera en la mano queremos ser ciudadanos de Roma ¿por qué? porque si usted no es ciudadano romano o ciudadano griego usted no tiene derecho si usted era ciudadano de Atena usted podía ser como ciudadano de Atena dueño de familia dueño de negocio sacerdote jerarca militar lo que quisiera entonces a usted le encajaban el ostracón como alcibiade lo echaban y usted se transformaba en esclavo porque los derechos suyos quedaban en Atena y Jesús dijo no están equivocados los derechos por ser persona van con usted y nadie se los puede dar y nadie se los puede sacar eso es lo que dicen los filósofos morales ingleses mientras que el racionalismo el racionalismo a secas como tal es peligrosísimo porque la lógica se puede aplicar para el mal mientras que la lógica si se aplica para el mal pero va en contra de los principios morales no funciona o no debe ser y eso es lo que la escuela nos dio a nosotros eso es lo que la escuela nos dio a nosotros nosotros podremos tener y hemos tenido discrepancias con la iglesia como centro de poder social pero no podemos desconocer que la tabla de valores que está en los elementos esenciales de nuestra convivencia que no son originarios de la iglesia católica son la misma tabla de valores que hacen posible la convivencia de los seres humanos y eso es lo que tenemos que volver a enseñar porque eso es lo que nos va a amparar a aquellos que sin darse cuenta ni saber por qué creen que la violación de los valores no es tal creen que lo que están viviendo es un mundo de injusticia y la justicia se puede hacer por propia mano y eso es lo que está pasando más allá de que tengamos que mejorar las cárceles y esto y el otro y el otro pero aunque mejoremos todo eso si no hacemos esto marchamos hasta que un día por una angustia colectiva la sociedad lo va a cambiar quizá por métodos nada agradables pero creo que los he demorado bastante no, no se tira contra nadie porque yo no voy a estar contra usted y menos contra usted adelante adelante usted habla de hecho me ha amargado del almuerzo de la pérdida de valores veo que no entendió al revés ella debe decirme que le he hecho un almuerzo agradable porque le he dicho a donde hay que ir a trabajar en coincidencia con lo que ustedes están haciendo identificando el lugar y el momento es ahora y es en la escuela primaria ¿me deja seguir? ahora después que se arregla sí mi reflexión es la siguiente si hablamos de tecnologías para acá tecnologías para allá de que cambiamos el iphone de que cambiamos esto de que cambiamos todo lo demás me cuesta creer que no podamos modificar una cantidad de cosas entre otras cosas a base de tecnología ¿entre otras cosas qué? a base de tecnología porque hay tecnologías para una cantidad enorme de cosas entonces mi reflexión es y la quiero compartir si no habrá gente y no hablo de corporaciones secretas building de eso no hablo si no habrá gente que tiene interés en que esto siga como está o vaya cada vez peor no señor no es así es lo mismo que cuando la izquierda decía que la trilateral conspiraba todos los días contra la paz del mundo y la felicidad de los seres humanos como llegué a una esquina el viernes a la tarde un grupo siniestro de ciudadanos muy ricos en Nueva York se juntaron para ver cuánto mal podían hacerle al resto de los ciudadanos a partir del lunes acá pasa exactamente lo mismo acá lo que sucede es que si usted toda la vida pensó que este era el camino de la justicia usted cuando llega el momento de tener la manija en la mano intenta aplicarlo si usted tiene un conocimiento sutil y profundo usted lo va a aplicar bien pero si usted no tiene mucho conocimiento usted va a ser como el pato marrueco cada paso y eso es lo que le sucede al gobierno el gobierno uno carece básicamente en sus elementos que manejan la cosa cotidiana a nivel de la actividad en este caso educativa del conocimiento mínimo a tal grado que el propio presidente echó al presidente de primaria y le dio un cargo de subsecretario de la educación que es un cargo lateral echó al presidente de secundaria y al segundo de secundaria y echó al otro presidente o sea ha echado a la mitad del gobierno de la enseñanza que son de sus propios cofrades o sea lo que tienen es que están embebidos en una manera de pensar que no funciona y no pueden cambiar el trole no pueden cambiar el trole es como si usted quisiera a mi edad que yo me hiciera de Peñarol es imposible pero es lo mismo es lo esencial si yo toda la vida he expuesto mi vida he ido preso he sido torturado salí un día dispuesto a matar a uno a que me mataran y ahora que llego al gobierno y que gané ahora voy a rechazar todo eso a renunciar a todo eso pero ni que estuviera loco lo que pasa es que usted no sabe cómo funciona ese es el problema que tiene es mucho más sencillo de lo que parece y por tanto mucho más grave de lo que parece muchas gracias de lo que parece Gracias por ver el video